El globo es un golpeo con el que buscamos que la bola sobrepase a los oponentes por alto, llegando al fondo de la pista impidiendo así su ataque. Dos de los fallos más frecuentes en la ejecución del gesto técnico son la falta de flexión de piernas para colocarnos bien debajo de la bola y darle poca terminación al golpe, no acompañando suficientemente la bola. Estos dos fallos harán que el globo no coja suficiente altura, facilitando el ataque de los adversarios. Los jugadores de pádel realizamos los gestos técnicos una y otra vez, en ocasiones incurriendo en los mismos errores sin ser conscientes de ellos, los cuales son muy difíciles de modificar. Con Guy Bow conseguimos utilizar las piernas de manera inconsciente, con mucha más efectividad técnica. A la hora de golpear un globo cuando la bola te está llegando por delante de la pared, necesitas meter mucha más la flexión de las rodillas, necesitas meterte muy por debajo de la pelota y necesitas tirar bien de las piernas para arriba para que la pelota coja su altura más idónea. Para mí Guy Bow, en este sentido, favorece lo que es la parte del globo por delante y ayuda a trabajar lo que es la parte por detrás, es decir, que la bola venga por detrás de la pared. Guy Bow no deja estirar el brazo libremente. De este modo, obligamos al cuerpo a que trabaje adecuadamente. Con Guy Bow la tarea se facilita ya que permite sentir el movimiento y con el método de contraste se conseguirá un movimiento más interno, sensitivo y con mucha más educación al canal deportista. El aprendizaje o perfeccionamiento en una sola sesión es mucho mayor que de la manera tradicional y el trabajo de piernas es más intenso. Atrévete. No lo pienses, siéntelo. No lo pienses, siéntelo.